Voy a quererte siempre como al pasado sin ser su dueño del todo y sin poder olvidarlo sin ser su dueño del todo y sin poder olvidarlo Voy a soñarte siempre como se sueña un deseo con la esperanza de un niño y con los brazos abiertos con la esperanza de un niño y con los brazos abiertos Voy a adorarte siempre como a la vida abrazando por igual el dolor y la alegría y si al final me quieres en tu camino yo iré besando tus pasos que alumbrarán mi destino yo iré besando tus pasos que alumbrarán mi destino voy a nombrarte siempre como se nombra lo amado con los labios encendidos y el corazón entregado con los labios encendidos y el corazón entregado voy a quererte siempre como al ocaso con tu reflejo de luna que se duerme entre mis brazos y si al final me quieres en tu camino yo iré besando tus pasos que alumbrarán mi destino que alumbrarán mi destino yo iré besando tus pasos ¡Gracias! Gracias. Gracias.